Hola, vamos a continuar con la resolución del caso. Y bueno, ya una vez que redactaste los hallazgos de los análisis, ya tienes claras las variables que son más importantes para obtener el resultado que estás buscando. Por ejemplo, si tú de inicio planteaste incrementar la satisfacción o reducir un riesgo percibido o hacer viable una empresa, ya con base en los análisis que ya analizaste y que redactaste en la parte de hallazgos, ya estás en posibilidades de redactar cómo es que estás solucionando tu caso. Por ejemplo, retomando el ejemplo de satisfacción en destinos turísticos, en el cual hablábamos de que las variables principales son el precio, la calidad en la atención de los prestadores de servicios del destino turístico y la variedad en los destinos, vamos a suponer que la variable que resultó más relevante con base en las correlaciones fue la variedad en las atracciones, ¿ok? Entonces, en la resolución del caso, tú deberías estar retomando un poquito de la teoría que pusiste en antecedentes y en marco teórico y contextual, porque ahora ese set de información que ya otros autores te dieron, ahora tú con base en tu estudio lo puedes complementar. Entonces, vas a tomar ligeramente, por ejemplo, aquí, ¿no? Hablando un poco de branding, un poco de lo que habían encontrado en los antecedentes, un poquito de cómo se esperaba, en este caso, hacer el tema de la gestión del branding y ya luego el autor redacta qué encontró él puntualmente y cómo resolvería, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de servicios turísticos, una de las resoluciones del caso, suponiendo que este estudio tú lo enfocas tanto a clientes o viajeros potenciales como al gobierno, vamos a decir, de Quintana Roo, porque es el destino que tú estudiaste, entonces tú en esta resolución del caso, tú deberías estar poniendo como acción específica y puntual a realizar invertir en incrementar la variedad de atracciones del destino turístico porque así lo está arrojando tu resultado cuantitativo. O viceversa, si fuera el caso de un estudio cualitativo, vamos a suponer que en este caso donde el autor nos pone la comparativa de las diversas opiniones de los expertos de cine, el autor claramente está encontrando que lo que les están recomendando es el modelo freelance, ¿ok? Entonces, en este caso, ya una vez que el autor encontró que siete de los diez opinantes expertos le dijeron que el modelo recomendado para ser exitoso en la industria cinematográfica es el modelo freelance, en la resolución del caso, el alumno está poniendo que él recomienda que un cineasta que está comenzando a construir su carrera debe irse primero por el modelo freelance, ¿ok? Entonces, la resolución del caso tiene una extensión más o menos de dos, tres cuartillas, pero ese es el momento en el que más luce toda tu experiencia en mercadotecnia, tu experiencia profesional, todo lo que aprendiste en la maestría, pero también los grandes hallazgos que tú encontraste durante tu estudio. Entonces, en la resolución del caso tienes que ser elegante, contundente, detallado, claro en por qué estás concluyendo algo. O sea, también piensa en que esta resolución del caso debe ser entendible y digerible tanto para la comunidad académica como para la comunidad profesional que va a beneficiarse de los resultados que tú estás teniendo. Entonces, la resolución del caso es contundente, poderosa, robusta, que no quede lugar a dudas por qué tú estás llegando a la conclusión que estás llegando. Y para que no quede lugar a dudas, pues tú te apoyas justamente de los hallazgos de análisis que tienes en la sección anterior, ¿ok? Finalmente, no olvides que la resolución del caso, esto es ya creación de ti, de ti como autor. Entonces, esto es lo que, si más adelante publicas tu documento, a ti te van a citar con base en las conclusiones y la resolución del caso a la que tú hayas llegado. Imagina que esto equivale, en el momento de tu defensa profesional, de tu examen profesional, equivale al momento en el cual, en tres minutos, tú le dejas claro a tus lectores, a tu director de tesis y al público por qué estás obteniendo el grado. ¿Por qué? Porque estás generando conocimiento muy valioso en un ramo, porque estás llegando a conclusiones innovadoras, poderosas, incuestionables sobre el tema que tú abordaste. Muchas gracias. ¡Gracias!